de aproximadamente unas, aquí en México, de 30 personas, 35 personas, ¿no? Ya, digamos, en un esquema del día a día, cuando son eventos como Días de Panteón, cuando son eventos en los que nosotros hacemos la producción, hacemos todo el rollo, 120 por ahí, en el viaje, digamos, ya cortamos un poco el... En Europa, 18. El crew, 18. Contándonos a nosotros. Ajá, sí, o sea, somos 18 personas viajando, pero ahí en fuera es una infraestructura, pues, interesante, ¿no? Güey, es que ni Café Tacúa. Interesante, interesante. O sea, Café Tacúa no tiene ni Caifá, ni de broma. Sí, no, y obviamente tenemos muchos delegos, incluso dentro de los shows que de repente hacemos como promotoría o que hacemos nosotros, echamos mano también de técnicos de otras bandas, ¿no? De repente nos ha venido a apoyar gente o de Maldita o de otras, de DLD, de muchísimas bandas, de Kinky, qué sé yo, como para poder... Ey, amigo, necesitamos apoyo acá en esta parte, sí, seguro, y organizamos un staff bastante, bastante nutrido, ¿no? Pero sí es una plantilla de trabajo enorme que involucra, pues, unas 30, 35 personas en un show de Panteón Rojojo. Qué maravilla que la música pueda darle de comer a tanta gente, ¿no? Maravilloso. Y aparte se usa una banda que sí nos interesa el precio del boleto para la gente. Entonces, también eso hace que nuestro VIP, pues, también no sea disparado. Entonces, hay que, pues, son los sacrificios que se hacen. Hay algunos sacrificios y nos parece lo correcto, ¿no? Oigan, ustedes...